La experiencia cultural nuestra a nivel institucional era un deterioro absoluto, total. Había una incredulidad, inclusive nuestra formación histórica va a tener una enorme gravitación, esa desesperanza, esa falta de confianza en la institucionalidad, que va a explicar gran parte de las cosas que nos pasaron previo al 83. Pero lo que me parece importante es señalar que los esfuerzos de institucionalidad del 83 fueron enormes y no ponerlos de manifiesto y no subrayarlos y no jerarquizarlos es una manera de devaluar la visión histórica que tenemos del país. Porque en aquel entonces el proceso de reconstrucción institucional fue radical, fue histórico, fue una bisagra. Históricamente los procesos eran gobiernos militares fuertes, democracias débiles, inevitablemente amnistías, golpes de Estado, y sin embargo desde ahí se entra una matriz de institucionalidad importantísima. No solamente hay que juzgar lo que se hizo, sino lo que se desmontó. Era un Estado articulado con un arsenal represivo, autoritario, completamente desinstitucionalizado. Desmontar fue una de las cuestiones más importantes que se pudieron llevar adelante. ¿Qué es esto de una democracia? Yo creo que ahí hay una cosa que hay que difundir, hay que mencionar. Una democracia no es solamente una elección y la renovación de una especie de monarquía cada cuatro años o cada ocho años, si hay reelección, o cada doce, si es que pongo a mi esposa de candidata. Una democracia se constituye con los límites al poder. Y los poderes, llamemos así, contrademocráticos, o sea, que vienen a morderle, a presionar, a controlar al que está elegido, empezando por el Poder Judicial y después todos estos organismos de control que hace Despuy, es lo que constituye democracia. Muchachos, si no tenemos eso y eso no funciona, estamos en otro sistema, no estamos en un sistema democrático moderno. Lo importante no es la ausencia de instituciones. En este caso, la crisis... ¿Por qué hay? Hay instituciones. El asunto está en que las instituciones puedan cumplir la función para la cual, en principio, han sido creadas. Hay otras que hay que crear. Es cierto de que, por ejemplo, en el Congreso, la ausencia de una oficina de presupuesto tiene consecuencias, una oficina técnica de presupuesto. La consecuencia es gravísima porque llega el presupuesto, los parlamentarios aprueban un presupuesto que desconocen. Hay un principio elemental del sistema presupuestario que es la accesibilidad, saber que se está votando. No en mano aún en Suiza, en algunos cantones suizos, la Suisse Romange, todavía los vecinos votan el presupuesto a mano alzada, porque es importante saber que está votando y, por lo tanto, poderle reprochar a quien votó en una dirección o en otra. Bueno, digo, ese principio básico y una oficina de las funciones que cumple la oficina de presupuesto en Francia y en Estados Unidos es básica, porque además va a ser un cálculo de las incidencias presupuestarias de cada una de las iniciativas, etc. Esto es un enorme deficiencia que no la cumple la Auditoría General porque la Auditoría Expos va a verificar cómo se ejecutó, pero hay ahí un enorme déficit institucional. Pero en general el problema que nosotros vemos es la falta de cumplimiento de las metas y de los objetivos. Pero yo creo que hay una cosa que es la que más nos conviene, una de las cosas que más nos conviene, que es una burocracia pública profesional. Como tiene Francia, por ejemplo. Como tiene Francia, como tiene Estados Unidos, como tienen todos los países medianamente exitosos en este mundo. Y para eso hace falta el concurso, hace falta mecanismos de selección transparentes, conocidos, donde además haya otros organismos de control profesionales que digan, no, este caballero entró porque es amigo fulano. Lo que no significa, como puede haber un pequeño estamento de gente fiel, pero el eje de la cuestión para ser fiel políticamente, pero ese estamento se tiene que ir ni bien se va el gobierno. Y no que sigan existiendo en la administración pública capas y capas y capas de funcionarios, que todavía hay secretarias que vienen de la época de los milicos, que se quedaron y siguen estando.